El 26 de agosto del 2009, el país de Estados Unidos, recibió una noticia que conmocionaría a la opinión pública de ese país. Una niña de 11 años había sido secuestrada, y posteriormente fue manipulada psicológicamente, al punto de parecer hipnotizada. Este secuestro y posterior engaño psicológico, duró 18 años, durante los cuales, fue la esclava sexual de un pederasta. Jay Zidugar, la niña que ahora es una mujer, soportó 18 años de cautiverio, en los cuales sufrió el constante abuso sexual de un pederasta, el cual junto a su esposa, la mantenían en el patio trasero de la casa de los secuestradores. El increíble caso de Jay Zidugar. Jay Z, era una alegre y risueña niña de 11 años, que le gustaba jugar y sonreír. Linda y tal vez, muy inocente para su era. Vivía en South Lake Tahoe, California, junto a su familia. Esta era una pequeña y tranquila comunidad. La pequeña Jay Z era muy unida a su madre y a su menor hermana. Debido a lo tranquilo del pueblo, la madre de Jay Z, se confió y dejó que la pequeña vaya sola a la escuela. Todo parecía estar muy bien en el risueño mundo de Jay Z. Pero, una mañana las cosas cambiarían. Aquella terrible mañana del 10 de junio de 1991, Jay Z se preparaba para un día más de escuela. La niña se había preparado un sándwich de mantequilla de maní y jalea. Ese día, la niña estaba utilizando su camisa favorita y un anillo con una mariposa que su madre le regaló. En el camino, Jay Z se vio rodeada por un coche con dos ocupantes. Luego, un hombre la acorraló y la paralizó con una pistola de electrochoque. A partir de ese día, la tranquilidad de la pequeña Jay Z, se terminó. Esa mañana el padrastro de Jay Z, logró ver lo que pasó desde la distancia. Cogió su bicicleta para perseguir al coche secuestrador, pero no le alcanzó. Inmediatamente, la madre de Jay Z denunció el hecho en los medios de comunicación. Se pegaron afiches con la foto de Jay Z, y la policía investigó y buscó intensamente a la pequeña raptada, pero, no se hallaron ni rastros de la niña. El abuso y manipulación de Jay Z. Desgraciadamente las dos personas del coche, que raptaron a Jay Z, eran el violador que se encontraba con libertad condicional, Philip Garrido, y su mujer, Nancy. Este par de degenerados, en aquel año, tenían 40, y 36 años respectivamente. La pareja de secuestradores, se llevó a la niña, a un lugar llamado Antioch, California, a dos horas de distancia del hogar de Jay Z. En ese lugar, vivía la pareja. La pequeña Jay Z, al llegar a la casa de sus secuestradores, inmediatamente fue esposada. Allí la mantuvieron, sin vestirla, sin dejarle luchar. Jay Z recuerda que en ese momento pensaba, que lo único que podía hacer, era esperar a que su madre viniera y le salvara. La niña, mientras estaba sola, empezó a perder la cuenta de los días y las noches, sin saber qué hacía en aquella habitación. Su secuestrador, Philip, se limitaba a traerle comida y desaparecer, hasta que un día se quedó un poco más. Aquella noche, el horror aumentaría para la niña. Jay Z, relata el grotesco terror que le provocó la primera violación. Me dijo que sería rápido y que sería mejor si no me resistía, porque entonces se tendría que poner agresivo. Así perdió la virginidad Jay Z, que inmediatamente se puso a sangrar, y ella estaba aterrorizada. Pero, el horror no terminaría esa noche. Al contrario de eso, aquella noche fue el inicio de un calvario para la pequeña. Desde esa noche, la niña se convertiría en un juguete sexual, a merced de Philip Garrido. Philip, violaba a la niña pero trataba de no usar el maltrato físico. A pesar de saber que la niña lo hacía por miedo, él seguía adelante con su perversión. Un día, el captor le dijo que comenzarían a tener carreras. En esas carreras, Philip se drogaba, con metanfetamina y marihuana, y violaba a la niña por horas y horas. Le explicó que tenía un problema sexual y que la única forma de ayudarle, y evitar que atacara a otras niñas, era ofrecerse sin reparos. La perversión de este violador, parecía crecer con los días. La ataba a la pared, la hacía disfrazarse de prostituta, la obligaba a ver películas pornográficas. La tenía como una esclava sexual. Philip, trabajó la psicología de Jaycee. La manipuló y convenció de que él era un salvador para ella. Él se mostró como su única defensa contra un mundo en el que su familia la había olvidado, y en el que solo habitaban pederascas y violadores. Lo supo hacer magistralmente, dándole alimento y agua. Dándole, después de semanas, un cepillo de dientes. Regalándole juegos y mascotas. Siendo la única persona con la que hablaba. Philip, con el tiempo logró engañar a Jaycee. Ella se portaba como si él fuera su protector, dueño y salvador. Me parecía que tenía una respuesta a todo, dice Jaycee. Yo era como un conejillo que se dejaba consolar por Julián. La captura de Philip y su esposa. 18 años de encierro terminar. Al pasar de los años, en 1994, a consecuencia de las violaciones, Jaycee quedó embarazada por primera vez a los 14 años de edad. Y en 1997, volvería a tener un hijo. Philip era el padre de sus hijas. En ambos casos, fueron los captores, quienes asistieron el parto, dentro de la cárcel que era su casa. Después de casi dos décadas como una esclava, Jaycee se acostumbró a no cuestionar el mundo. Dependía de los Garrido y a la vez les detestaba secretamente. Jaycee recuerda. Se me manipuló para que pensara que el mundo exterior era un sitio terrible, y que el único lugar seguro para mis niñas era quedarme allí, con su padre. Jaycee colaboró con sus captores, para evitar ser vista por los agentes de policía que pasaban regularmente por la casa, para controlar a Philip. Llegó a conocer a la madre de su carcelero, Pat, a quien le dijo que era una vecina, de visita. Comenzó a salir a ferias, a la playa, de compras, hasta al salón de belleza. Jaycee no dijo nada a nadie, ni trató de escapar, porque durante muchos años no había hablado con nadie más que con los dos depredadores. Ya habían pasado 18 años. Philip, su violador, se confió con los años. Salía a la calle con ella. Llevaba a sus dos pequeñas hijas en breves excursiones. Le llegaron a acompañar a una reunión que mantuvo con policías de la Universidad de California en Berkeley, a quienes pidió que le autorizaran una conferencia en el campus. Esos agentes sabían que había sido condenado por violación. Alertados por la presencia de dos niñas tan pequeñas con un pederasta, avisaron a la oficina de libertad condicional en Concorde, que le citó en sus oficinas al día siguiente. Philip llevó allí a Jaycee. Le pidió que dijera que era una amiga que había huido con sus dos hijas de un marido abusador y se estaba alojando con él. Pensaba que así la policía dejaría de rondarle. Ella, al principio, mintió, para proteger a Philip. Pero su nerviosismo y la poca diferencia de edad con sus propias hijas hicieron sospechar a los agentes. Es así que Jaycee terminaría por contar todo lo que había sido su encierro. Por fin, en ese año 2009, los Garrido recibieron el castigo que merecían. La policía, al escuchar la increíble historia del secuestro de Jaycee, encerró a los Garrido, quienes fueron condenados. Él a 436 años de cárcel y ella, a 36. Antes, cuando los agentes le preguntaron a la víctima su nombre, ésta no pudo pronunciarlo, después de dos décadas callándolo. Tuvo que escribirlo en un papel. Jaycee leed lugar. Entonces comenzó su regreso a casa. Fin de esta crónica pero, algo más. Finalmente Jaycee volvió a casa, y ha salido adelante con su vida. Jaycee, ha escrito un libro donde relata su experiencia, al cual tituló, Una vida robada. Actualmente tiene 36 años, pasó muchas terapias psicológicas, y actualmente está completamente recuperada. Ha realizado entrevistas y documentales, y vive feliz junto a su madre e hijas. Jaycee, a pesar de haber pasado 18 años de penuria y engaño, no ha perdido esa sonrisa. Es lamentable que al pasar de los años, los secuestros y crímenes contra menores vayan en aumento. Pero, al menos en algunos casos como este, a pesar de las penas, a pesar de las lágrimas, a pesar del tiempo perdido, la sonrisa de Jaycee no se ha perdido. Y es lo que debemos hacer todos los que hemos pasado penas. Como Jaycee, quien ahora abraza a su madre, y sigue sonriéndole a la vida como lo hacía la Jaycee de niña, que aún lleva en el corazón.